Aprende a ver el video o a que te meta mi gano. Campe, 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 campe. O a que te meta mi gano. Increíble lo que está sucediendo. Aprueban el uso de la fuerza en legítima defensa en Perú. Sí, resulta de que en las últimas horas habría dado a conocer la noticia de que el Congreso de Perú habría aprobado una nueva ley el cual permitiría a los ciudadanos poder defenderse si son víctimas de algún choro. Dicha ley habría sido aprobada con 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Dicha ley modificaría el artículo 20 del Código Penal cual siempre resultaba en favor del choro en lugar del ciudadano. Y debido a las situaciones complicadas por las cuales estaría pasando últimamente el país de Perú esta nueva ley habría sido aprobada al punto de que muchos ciudadanos y usuarios estarían celebrando la aprobación de esta nueva ley y otros estarían diciendo de que ya habría iniciado el Call of Duty o el Free Fire. Sin duda alguna, últimamente el Congreso de Perú está aprobando nuevas leyes en favor a la ciudadanía simplemente increíble, de verdad, no lo puedo creer. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre esta nueva ley que habrían aprobado en el país de Perú. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7 además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.